En la actualidad, muchos jóvenes encuentran frustración a la hora de cumplir sus sueños debido a un sentimiento constante de fracaso y tristeza. A ese episodio, que se caracteriza por incentivar la comparación con los demás, específicamente en las redes sociales, se le ha denominado la crisis de los 20. Este es un concepto nuevo, un fenómeno nuevo, porque realmente en literatura lo que se encuentra es la crisis de los 40. Esa era la crisis típica, clásica, que estaba asociada como en un tiempo biológico evolutivo de las personas cuando empezaba a perderse esa juventud. Asimismo, en la sociedad se encuentra un mito de eterna juventud, incluso en las personas mayores. Y entonces se creó este mito de que cuando llega a los 20 es como que ya deja de ser esa joven, chica, atractiva, bonita, interesante, abierta a la aventura, la exploración, el aprendizaje. Y es como que me llegó ya la vez. Es una exageración, por supuesto. Pero internamente las personas reproducen ese mito y esa evaluación externa hacia sí mismas y entonces concluyen y se precipitan a pensar que están envejeciendo. Una de las principales causas de esta crisis son las redes sociales, porque reproduce un imaginario de éxito que afecta a los jóvenes al vender una idea sobre lo que es popularidad, reconocimiento y aceptación. La realidad es que no, no tiene por qué ser que no somos así exitosos, somos fracasados. La realidad es que a veces somos exitosos, a veces no somos tan exitosos, a veces hay que trabajar mucho y no siempre disfrute y goce y logro, sino que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo y hay sus subidas y bajadas. Eso es lo real, pero las redes no nos muestran ese proceso. Para Frank Sánchez es fundamental rescatar modelos de aprendizajes formales o no formales para eliminar la idea de que el éxito y la felicidad solo se puede encontrar a través del reconocimiento en las redes. Tener la capacidad de integrar los momentos difíciles, los momentos de éxito y de logro sin perderme, sin desequilibrarme. Justamente allí está la posibilidad de ser felices y no solo exitosos o fracasados. Gracias. Gracias.